Núñez, va Gervasio, Núñez, está habilitado, está habilitado Cacheiro, va Cacheiro, Cacheiro, sí Cacheiro, para Cuevas, qué golazo, gol, gol, golazo de Sarmiento lo hizo Cuevas, pero qué jugada extraordinaria de Cacheiro, se la tiró de chilena para que defina, solito Cuevas, señores, increíble gol, señoras y señores, señoras y señores, está ganando, sí, está ganando Sarmiento, terrible, así está el envío, y ahora sí, Escatolaro, pone 3 a 0, señores, Escatolaro, terrible gol, el partido.